amigos bienvenidos a otro vídeo más estamos aquí viendo el vento con evento highland perdón es versión equipada la versión más equipada del vento recuerden motor 1.6 4 cilindros 16 válvulas rinde aluminio 16 pulgadas faros de niebla faros de halógeno vienen sus cromados en la parte delantera y en la parte trasera de la cajuela también vienen un cromado en lo que es en las cuatro manijas de la puerta viene sus sus cromados en la parte trasera sus calaveras en tercera dimensión que así le llaman y vienen dos llaves de control como ésta esta llave de control es de navaja podemos abrirlo podemos cerrarlo botón de pánico y abrir la cajuela también va viene en un precio de 260 mil pesos te lo puedo dar en 260 mil pesos sin comisión por apertura y tasa preferencial del 13 75 o te lo doy en 200 245 mil pesos ese precio de 245 mil pesos solamente es con la financiera de volkswagen va que viene un descuento adicional ahí sí tendrás que pagar el seguro y la comisión vamos a checar por dentro amigos viene pantalla touch 6.5 pulgadas controles en volante viene el volante forrado en piel igual la palanca y el pomo es una transmisión estándar de 5 velocidades más la reversa vamos a aprenderlo para aprenderlo hay que meter el clutch listo su pantalla es totalmente touch tú puedes grabar aquí tus estaciones solamente dejando apretado el estación hasta que haga pip se queda grabada sale tenemos el radio am fm media para poder nosotros reproducir nuestra música sea por por tarjeta sd usb bluetooth o el auxiliar también form aquí vamos a poder sincronizar el teléfono vía bluetooth se sincroniza nada más lo que es la música y contactos aquí para sincronizar apple carplay o android auto si tú tienes apple con con aplicar o con android auto viene aquí arriba viene su desempañador en el medallón y las intermitentes que de igual forma en los espejos laterales viene su intermitente aire acondicionado viene es digital es automático nosotros podemos programar una temperatura ya sea no sea 22 grados le ponemos auto y solito el coche nos va a poder a poner a esta temperatura si nosotros queremos no sé bajarle la temperatura nos va a salir más aire frío para poder nivelar aquí vamos a ponerle hacia nosotros hacia los pies aire acondicionado o máximo para que nos desempañe lo que son los vídeos para apagarlo nada más bajamos esta perilla vienes dos portavasos un portaobjetos de este lado que es bastante la verdad bastante amplio un encendedor encendedor o toma corriente y viene con su guantera central con un portaobjetos también asientos en tela cambia el diseño aquí en la versión highline la versión confort line viene con unos circulitos este viene como con un tipo rombo más o menos de muy buena calidad con esta con este tipo de costura en la parte lateral viene su guantera y aquí adentro también viene otra otra guantera aquí como secreto elevadores eléctricos delanteros traseros para bloquear lo que son los celulares traseros y puertas automáticas también espejos laterales eléctricos cuartos altas y faros de niebla y el alcance de luces en el volante recuerda que tenemos para cambiar lo que es las estaciones para poder contestar llamadas para poder navegar también en la computadora de viaje y subir y bajar volumen sale aquí en la en nuestra pantalla en el cockpit que le llaman vamos a poder checar lo que es el rendimiento de gasolina digamos que ahorita en la gasolina nos rinde 55 kilómetros cuántos litros por ahora estamos consumiendo cuánto tiempo estamos en el teléfono llevamos tres minutos 45 grados la temperatura del del motor temperatura exterior kilómetros por hora y regresamos otra vez bien esta flechita la mayoría de los coches la tienen la gasolina esta está que está aquí eso significa que en donde está el tanque de gasolina va significa que está del lado derecho o sea si nosotros llegamos a la gas porque a veces estamos así buscando en donde está nuestra nuestro depósito la flechita te indica está del lado derecho va de este lado tenemos porta aguas un porta objetos también y para abrir lo que es la cajuela en cuanto a espacios la verdad es bastante es bastante cómoda amigos la verdad fácilmente caben cinco personas dos adelante tres atrás recuerda que la parte trasera ya viene con sus cabeceras traseras y cinturón de seguridad de tres puntos va este es vento highline versión equipada tenemos en versión estándar versión automática abajo te dejo mi link para que me puedas mandar todos tus documentos y agendemos una cita amigo para que puedas estrenar tu vehículo yo estoy aquí en goya can muy cerca del hospital joco mándame whats y con gusto te estaré atendiendo saludos amigo vamos a ver